Ante los hechos que se vivieron en la madrugada del día miércoles, día en que fueron ejecutadas 10 personas en una vivienda en la colonia Francisco I. Madero, en Atlixco, los ciudadanos sienten la falta de seguridad en el municipio, dando su opinión ante este suceso. Pues bueno, la seguridad de por sí siempre ha estado pésima, pero cada día la situación se pone más difícil. De por sí uno se siente inseguro, uno ya no puede salir tranquilamente por las noches a la calle y ahora está bien todo eso, pues menos. Sí, la percepción está pésima. Necesitan aplicarse. Bueno, pues el caso es tremendo para nosotros, ya que es la primera vez que sucede acá en Atlixco y que vean las autoridades hasta qué grado estamos llegando de que no hay vigilancia, no hay protección hacia nosotros los ciudadanos. Este, lo que más queremos, pues que se indaguen y que las personitas que hayan fallecido, este, las investiguen y toda esa investigación tiene que llegar a niveles más altos, a nivel federal, porque este caso ya es muy tremendo para nosotros. Bueno, aparentemente es un hecho, este, esporádico, ¿no? No es de todos los días aquí en Atlixco, entonces, pues sí es bastante desagradable, pero esperemos que las autoridades, este, corrijan ese tipo de acciones, ¿no? En un futuro. Atlixquenses, ante la falta de seguridad, muestran su temor. No, pues ¿quién no? Pues imagínense, luego ya esos carijos, esa gente que se dedica a matar ya no le importa a quién. Ahora sí que los plomazos no respetan a nadie. No, miedo no tengo, tengo precaución y tratar de llevar las cosas, pues protegiéndonos, viéndonos individualmente, porque no hay con quién apoyarte acá. Les pides una opinión a la seguridad, les pides protección, a protección civil acerca de un caso que les indiqué de parte de donde yo vivo y se hacen oxisos a esto. No, no, no te toman en cuenta. Entre ellos debe ser normal, aunque para nosotros la sociedad es, este, un poco de shock, ¿no? Finalmente, piden la atención y seguridad para una mejor tranquilidad y justicia en Atlixco. Pues acción, acción, que se muevan, que realmente se pongan a trabajar, pues todo. No, 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 ahora sí que no, no es cosa de magia, simplemente que se pongan a trabajar. Pues que investiguen y que lleguen a... ¿A dónde tienen que llegar? A dónde tienen que llegar. A tratar de ubicar lo que ha sucedido y cómo está nuestra situación acá en Atlixco en el sistema de vigilancia. Bueno, pues que hagan su trabajo, ¿no? Y que cuiden ese tipo de gente que viene de otros estados a acabar con la paz de poblaciones como esta, ¿no? Que es netamente turística y que, bueno, que hagan su trabajo básicamente, ¿no? ¡Gracias!